Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Rezander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. En el Valle de San José, el venezolano Mauri González inició un emprendimiento de fotografía con el cual se ha integrado a las principales celebraciones sociales del municipio. Zayda Patricia Agredo, de Cerro de la Cruz Estéreo, informa. De llegarse a grabar las bebidas azucaradas, ¿cómo piensan los habitantes de Guadalupe reemplazarlas? Jorge Galvis, de Guadalupe Estéreo, nos cuenta. Y a la selfie sonora con sazón cultural, llega la historia de una sanjileña terapeuta ocupacional que realiza bellas artesanías con las que se restauran cuerpos y corazones. El Piquete Informativo Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al Piquete Informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Hola, mi nombre es Mauri José González y quiero contarles un poco acerca de mi experiencia. Vivo en el municipio del Valle de San José hace cinco años. Evaluando muchas cosas y conociendo un poco más esta población, me di cuenta que era necesario un estudio de fotografía. Tuve la iniciativa de tener este hermoso emprendimiento y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lograr tener un estudio de fotografía. Realicé estudios en San Gil, en el Instituto Comuldesa y otros institutos virtuales que me ayudaron a poder tener mucha capacidad de enfrentarme a este gran mundo como lo es la fotografía. Estudiar, conocer y tener muchas prácticas que me ayudaran a hacer mi trabajo cada día mejor. Viendo la necesidad de que las personas tenían que desplazarse a San Gil para poder obtener una fotografía, para poder tomarse y recibir este servicio. También, con este gran emprendimiento, he podido estar en la mayoría de las celebraciones de todos los valleros y valleras. Mi negocio ya actualmente se encuentra consolidado, tiene ya un año y medio y cada día vamos mejorando y luchando para que el negocio sea mucho mejor. Comente, diga, opine. La calle nos habla. Recurrimos las calles de Guadalupe y le preguntamos a la comunidad, de llegar a grabarse con un nuevo impuesto las bebidas azucaradas, ¿cómo las piensa reemplazar? Las reemplazaría con jugos naturales, con agua, con panela, con guapanelas, que es lo que más se consume. Bueno, de hecho, poco consumo de bebidas azucaradas debido al daño que le hacen a la salud, el alto nivel de azúcares y sodio que contienen. Pues tocaría buscar la forma de un poco limonadas, porque al igual las bebidas están subiendo, entonces pues tocaría con limonaditas, naranjadas. Sinceramente no me afectaría porque no las consumo, no habría que reemplazarlas. Bueno, yo las reemplazaría o no las reemplazaría, seguiría consumiendo. Pero es que eso no es tan indispensable uno utilizar en su casa, ¿por qué no utiliza la panela? Pues ya por una emergencia, de pronto que estoy en el campo, que tengo mucha sed y no hay más nada que tomar, pues sí. Pero así que por bebida, por costumbre, como por vicio, no creo que sea indispensable, sí. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora con sazón cultural. Con el apoyo de la Gobernación de Santander, Programa Departamental de Concertación Cultural y la Secretaría de Cultura y Turismo. Mi nombre es Miriam Ramírez Carreño, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, de corazón artista. Creería que yo soy la única del país que maneja la terapia ocupacional, pero hace arte. A través del arte he visto cómo las personas se han transformado. Eso es súper gratificante ver cómo el autista se comunica con eso, el hemipléjico dice yo servía para algo más. Vi como esa posibilidad y me encantó al principio hacer figuras y flores y meterle tonos y colores. Entonces, como el gran logro era que ya Hernán Zafá y Alfredo Barraza me buscaban para que les hiciera los diseños específicos para ellos. Entonces, es como darle color y pintar la vida con eso. Entonces, fue cuando pasé de la hoja de maíz y me fui a la técnica de los bordados y los tejidos, que durante 10 años se aprenden todas las técnicas. Yo sigo bordando, sigo tejiendo y ahora lo último, lo último en lo que estoy es como yo a través del rescate del punto de nuestros ancestros guanes, tomo ese punto y empiezo a hacer esos pictogramas guanes bordados. Ahora no solamente es bordar en lo plano, sino bordar en figuras tridimensionales. Mi familia ha sido un apoyo total. Yo me siento rodeada y consentida por todos porque es tan bello como cuando uno le muestra lo que termina y ¡Wow! Eso está súper lindo, eso está tan bello. Yo pensaría que los artesanos deberíamos empezar a hacer más investigación, empezar a hacer más rescate de los guanes. De ellos se ha escrito muy poco. Entonces, quisiera como que tratáramos de hacer cosas, pues que sí rescatáramos, pero que tuvieran también innovación y que utilizáramos más nuestras fibras naturales. El piquete informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. E encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El piquete informativo. Una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.